La mujer dominicana, la mujer duartiana, se ha visto constantemente, ha sido padeciendo lo que es violencia de género o violencia doméstica, quizás que es la manera más correcta de llamarlo. Y quizás también en ese mismo tenor, falta de oportunidad equitativa en lo que tiene que ver en el aspecto laboral. De ser elegido, Franklin Romero, ¿qué aportes desde el Congreso pudiera tener la mujer dominicana y de manera muy especial la mujer duartiana? Pues justamente ya lo hemos estado haciendo. Somos partícipes de la ley 3318 que regula los partidos políticos, movimientos y agrupaciones y ahí logramos conseguir que haya igualdad en condiciones para aspirar, para que te elijan. Antes había una imposición donde se ponía cuando quería una parte de la mujer, ahora no. Ahora la mujer puede aspirar a cualquier cargo electivo, llámese presidencial, senatorial o de diputados. También alcaldes, regidores y demás. Porque ahora la ley permite que no haya más de un 60% de hombres ni menos de un 40%. Igualdad para mujeres. No puede haber más del 60% de mujeres ni menos de un 40%. O sea, que estamos como si fueran 50-50. Pero, ¿qué es lo importante de eso? Que si tú no cumples con esa cubota, pues tú no puedes tener una boleta ante la Junta Central Electoral. Lo que ha sucedido con los feminicidios, pues mira, no solamente podemos pensar en las sanciones, en el código penal que tenemos, que justamente no se ha aprobado, por la cuestión del aborto, por las tres causales del aborto, en la cual nosotros proponemos, haciendo un paréntesis en eso, que se saque el aborto del proyecto penal, de la ley penal, para que se apruebe el proyecto. No es en las sanciones que está el problema, es la falta de oportunidades, es la poca educación que recibimos desde niños, a través de los hogares. Los niños se separan en sus hogares desde muy temprana edad, fruto de que los padres tienen que irse a trabajar, tienen que dejar los niños solos, y no han aprendido realmente a respetar a la mujer. Pero es falta de oportunidades. Si nosotros vemos los casos de feminicidio, vemos que los casos pasan más, pasan más, en donde tenemos un estatus social más bajo. Lamentablemente, ahí viene el pitito. Lamentablemente, ahí viene el pitito.